Y ponte ese toro que se llama, el clima ya se ha incidido Y cuando el gente pide puerta, pide puerta señores ¡A dónde viene! ¡Puerta señores! Y esto es el clima, el clima ya se ha incidido Y lo vamos a insular, el clima ya se ha incidido ¡A dónde viene! ¡A dónde viene! ¡Chéquenme el jinete, chéquenme el jinete para este lado! ¡Chéquenme el jinete, chéquenme el jinete, chéquenme el jinete! ¡Venga el aplauso para el jinete! ¡Venga el aplauso mi gente bonita!